Los Pumas y el Querétaro empataron ayer en cancha queretana. Un partido muy cerrado, nada espectacular. Un Querétaro que empieza siendo mejor, aprovechando su condición de local. Tardan los Pumas en asentarse en la cancha, empiezan a equilibrar las cosas y terminan siendo mejores en el primer tiempo. Un primer tiempo de pocas llegadas, escasas llegadas. Dos equipos que defendían mucho mejor que lo que atacaban, que eran más eficientes para proteger la propia portería que para buscar la de enfrente. Un duelo muy cerrado, ambos equipos plenamente conscientes de la importancia que este resultado tenía. El Querétaro al arranque, el segundo tiempo asume una postura más agresiva y de inmediato lo refleja en el marcador. Anota muy pronto al arranque de la segunda parte y sigue siendo ahí mejor el Querétaro. Parecía que ahí resolvería a su favor el partido. Desperdice algunas llegadas, algunas oportunidades de anotar el segundo. Tanto ante el desconcierto de los Pumas que no lograban tener la pelota, equilibrar las cosas, elaborar su juego. Empiezan a hacerlo a partir del ingreso de Salvio. Salvio es muy importante en esa elaboración de los ataques que adquieren para los Pumas otra dimensión. Dimensión genera y anota la jugada del gol del empate. Salvio que no ha sido muy importante a lo largo del torneo pero que ahora respondió en un momento crucial con esa jugada para el gol del empate. Los Pumas siguieron siendo mejores en ese lapso del segundo tiempo. Parecía que meterían el segundo gol, que le darían la vuelta al partido. Pero Querétaro se defendió bien. Después más o menos equilibró las cosas. Ambos equipos ya en el tramo final del partido mucho más preocupados por proteger la propia portería que por buscar la de enfrente. No lograban clarificar, no lograban generar oportunidades claras de gol. Y así termina el partido con un empate que podemos considerar más o menos justo porque hubo distintos lapsos de dominio de uno y otro equipo aunque tal vez en el balance general fue un poco mejor el fútbol desplegado por el Querétaro que sin embargo con este empate queda superitado a lo que hoy haga el León en la cancha de los Bravos de Juárez. Ya nada más queda ese lugar disponible. Si el León gana, desplazará al Querétaro y el León se meterá como décimo lugar. Si León pierde, entonces será el Querétaro ese décimo sitio para jugar el play-in. Los Pumas están en noveno. Podrían ascender al octavo nada más si el Necaxa perdiera por dos goles al recibir al Monterrey y si no, los Pumas se mantendrán en noveno lugar. Noveno u octavo están en zona de play-in. Ya es el equipo de los Pumas uno de los cuatro que participarán en esa instancia. El otro, el de más abajo, el décimo, saldrá entre el Querétaro y el León. Y más arriba, el Necaxa seguramente quedará como octavo aunque todavía aspira a eludir esa zona del play-in. Increíblemente a ella podría caer el Monterrey. Podría caer Monterrey hasta el séptimo lugar si hoy ganan los Tigres, si gana el Pachuca, si ganan las Chivas. El Monterrey estará a expensas de un Necaxa que ganándole lo rebasaría también. Increíblemente este Monterrey que peleaba por el liderato hace algunas jornadas podría caer a esa zona de play-in con este empalme de los partidos de la Conca Champions que no ha logrado resolver el Monterrey. Tiene la vuelta muy complicada ante Columbus. El caso es que los Pumas por lo menos consiguen un empate sin jugar ni acercarse siquiera al fútbol que habían desplegado ante la América. Los Pumas se inscriben en esa zona novedosa del play-in del 7 al 10. 7 contra 8 en la cancha del 7. El que gana ya es el lugar número 7. El que pierde va contra el ganador del 9-10. En ambos casos el 7 recibe al 8 y el 9 recibe al 10. Este mecanismo que por lo menos incluye menos partidos que el anterior repechaje que promovía aún más la mediocridad. Los Pumas se metieron a zona de play-in pero deben estar plenamente conscientes de que el fútbol desplegado en Querétaro no les alcanzaría para aspirar a nada importante en la fase de la liguilla.